Hoy os traigo una partida de dolor, amor y arco iris. Si no sabéis lo que he sufrido para conseguir el puto experto de Meg, chaval. Ha sido a la segunda partida, pero es que me han tocado unos compañeros que no van a arrancarse la cara, joder. Disfrutad de la partida, de verdad. Yo no soy el mejor jugando, pero es que madre mía, madre mía. Es para llorar, coño. Laboratorio subterráneo de Hawkins, que ya no nos pone ni el nombre. Venga, un motor aquí al lado, vamos a ruisear ya. Amigo, no se te caiga en alquiler. Lo conseguiremos esta vez. Hacemos este motor sin que lleguen a nadie y tenemos un buen comienzo. No tiene manita. Le ha infectado a dos a la vez. Madre mía. El motor le cae. Vamos a por el siguiente. Voy para arriba ya, directo. Hacerle que está escondido. No quiero perder más tiempo, tío. Quiero conseguir el puto experto ya. Así. Está lejos, de puta madre. Si no tiene... Está el zombie por aquí, no jodas. No me jodas. No me jodas. Ahí está. Ya nos lo sacamos al zombie del medio. Ando por aquí. No me da igual. Me la juego. Anda por abajo. Me la juego. Vayan a sacarle, joder. Por favor. Hay ruina encima. Tengo que ir yo, tío. En serio, Nenu. En serio, lo habéis dejado colgar hasta el segundo cuelgue. Sois unos putos inútiles. Tío, de verdad. Yo no sé qué coño juega la gente en este juego, tío. Me cago en Dios. ¿Qué pasa? ¿Se está campeando o qué? No te curo, mujer. No te curo y te tanqueo. A eso juegan. A meterse en taquillas. La puta que os parió, desgraciaos. La puta que os parió, desgraciaos. Joder. Espeña bien inútil, me cago en Dios. Sánz, espero que le vayas a sacar tú, por lo menos. Ahí. Es snow, tío. Me cago en la puta. Siempre saltando lento por las ventanas. Joder. Tu madre. No, que viene detrás de mí. Se la comiste, güey. Viene de frente. Está aquí. Está aquí. Está aquí buscándome la taquilla. Audaz. Audaz. Escapé. Soy Jesucristo. Olé. Olé. Vale. Ahora hay que buscar la puta ruina. Vamos a ver si la tiene arriba. Antes pasé así de largo, a lo loco, sin mirarse a vía tótems ni nada. Y a veces aquí arriba spawneo a uno. Aquí ya pasó alguien. Voy a decir, lupeando. Pero vamos, un partido que se hizo un ataque del puto inútil y le reventaron. ¡Pum! ¡Otro zombie aquí! ¡Qué pereza me dais! Otro tirón. De Playstation. ¿Tonto ha pillado? ¿Hans? ¿Tonto ha pillado? Ah, voy ahí adelante. Vamos a buscar la ruina, macho. Porque... Es una jodienda cuando no lo puedes contar con los compañeros. Sobre todo, un jugador de mi nivel. Porque yo no soy un profesional del DVD, ni soy la puta polla jugando al DVD. Entonces, dependo de mis compañeros para hacer una buena partida. Y si mis compañeros no están a la mínima altura, me dan por culo que no veas, ¿sabes? Joder, amiga. ¿Y qué? ¿Te curo o qué? Ah, me he hecho en polongo. Es un zombie. Ahí te quedas. Nadie busca la ruina. Aquí suele haber un tótem también, en la esquina. Nadie hace nada. ¿Este motor qué? Está acabado al final. Bueno, bueno. Eso que nos ganamos. Corre, inútil. Alá, el polla. Sígueme. Vamos. Ahí te quedas. ¡Ay, mi mamá! Venga, vamos a currarnos rápidamente. A ver si somos capaces. ¡Qué tensión! ¡Madre mía! Joder, José. Me cago en todo, tío. Inútiles. Me cago en la virgen. No, no tengo ningún juegue. Y no es porque me han descodido como una rata. Que ya habéis hecho dos ches. Bien. Le ha quitado la ruina. Buenas horas, macho. No se puede trabajar. ¡Qué susto me ha dado el tier 3, colega! ¡Venga! Me anda por aquí cerca, eh. Vamos a abrir el cofre. Aquí encontramos un botiquín para curarnos. Porque... Depender de estos... ¡Hala! ¡Otro menos! ¡Uh! Ha sido un par de curas me da este botiquín. Tendrá barbaco Si viene directo para aquí Tiene barbaco Tiene barbaco Tendrá barbaco Tendrá barbaco Tendrá barbaco Primer cuelga de la partida, diecin... Que desgracia... Que desgracia... Que desgracia... Hala, nos parmeamos No es mal que encontre el botiquín, también te digo Una farmeada que me acaban de meter Esa compa ya está muerta No más no le han avisado No... Vamos a levantar a la otra inútil Eso, eso, corre, corre Yo voy a buscar a Trump y a ti que te de No, 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 no No, 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 no Ya estoy muerto Vaya cagada Vaya cagada Me cago en mi puta madre No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no me cago en los putos compañeros de mierda me cago en la vida coño ya pero espera en la trampilla vas de culo y cuesta baja hijo de finca pórtate Nemesio Dallowi ah 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 ¡Ah! 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 ¡Vamos a bajar la puerta! ¡Corre! ¡Corre, que se ha portado! ¡Menos mal, amigos! ¡Se ha portado el colega, eh! ¡Joder! ¡Vaya mierda de compañeros, tío! ¡Qué desgracias humanas, joder! ¡Menos mal que el otro se sacrificó! ¡El me ha venido a sacar, tío! ¡Debido a dar remordimientos de conciencia! ¡Pero mira qué partida! ¡Pero tú ves normal! ¡Pero mira para aquí! ¡Mira para aquí! ¡Mira para aquí! ¡Mira para aquí! ¡Pero tú ves normal que me dejasen morir a mí, me llamo en Dios! ¡Gracias, Nemesis! ¡Gracias, de verdad! ¡Te has portado! ¡Te has portado! ¡Te mereces un buen like! ¡30.000 puntados, ese hijo! ¡Te felicito! ¡Nosotros! ¡Basura inmunda! ¡Broza! ¡Joder! ¡Tío, tío, tío! ¡He sufrido, eh! ¡He sufrido, pero lo he conseguido! ¡Gracias, Nemesis! ¡Pakelpakekos! ¡Gran killer! ¡Mejor persona! ¡No tenía barbacoa! ¡No tenía barbacoa! ¡Doncella de hierro! ¡Ruina! ¡Soy todo oídos! ¡Y Nemesis! ¡Bueno, ha estado bien, ha estado bien! ¡Mis dieces, Nemesis! ¡Gracias!